Muy buenas noches, El Salvador, un placer más que enorme nuevamente volvernos a reencontrar en este espacio de entrevista 8 en punto. Soy Sergio Méndez, nuevamente rompemos esquemas, salimos de las instalaciones de Canal 33, 8 en punto. Y es que esta noche va a ser una noche muy especial con un mensaje muy importante para el pueblo salvadoreño. Nos hemos trasladado hasta las instalaciones de Fundación Mujer Legal y conversaremos esta noche, por supuesto, acá en este lugar con la presidenta de esta fundación. Nos referimos a la licenciada Silvia De Bonilla. Silvia, muy buena noche, muchísimas gracias por recibirnos en las instalaciones de Fundación Mujer Legal. Muchas gracias por su tiempo, Silvia. El honor es nuestro recibirle, Sergio, y pues el mensaje que vamos a mandar ahora a todos los salvadoreños, a toda la juventud, a todos los adultos jóvenes, es contundente para que no entren a ninguna actividad ilícita. Este es el mensaje de hoy. Gracias, Silvia. También vamos a presentar, por supuesto, al arquitecto Sebastián Marroquín, antes Juan Pablo Escobar, hijo del narcotraficante Pablo Emilio Escobar Gavidia. Arquitecto, muchísimas gracias, gracias por su tiempo, gracias por venir a El Salvador y por supuesto de compartir este mensaje que muy bien lo decía Silvia De Bonilla, quien es presidenta de una institución tan importante para el país. Bienvenido a El Salvador. Muchas gracias, pues sí, evidentemente consideramos importante poder contribuir con mi mensaje de paz y con mis experiencias de vida para que la juventud de este querido país, pues, preste atención a los verdaderos mensajes que nos quedaron y experiencias de haber estado de cerca viviendo la vida de Pablo Escobar, justamente para que tomemos toda conciencia y evitemos caer en el error de querer repetir esas historias. Perfecto, señores, vamos a saludar a quien hace posible noche tras noche el primer segmento de la entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Estamos de regreso, mil gracias, El Salvador. Silvia De Bonilla, presidenta de Fundación Mujer Legal. Cuénteme, ¿a qué responde la llegada al país de Sebastián en el marco de qué eventos se está celebrando, cuáles son los elementos y cuál es realmente el objetivo de traer al hijo de Pablo Escobar acá a El Salvador? Realmente la Fundación Mujer Legal tiene la misión de defender personas en los tribunales o de acusar personas en los tribunales, como muchos casos usted ha conocido que esta fundación ha llevado y lleva. Eso me ha llevado a vivir mi día con día en las cárceles del país, en las bartolinas de la policía de todo el país o inclusive en mi función de jueza cuando me toca administrar justicia. Y me doy cuenta que son muchos y cada día más los jóvenes que están entrando a las cárceles, porque les faltó a tiempo un consejo. En la Fundación Mujer Legal tenemos un programa que se llama Construyamos la Conciencia. Visitamos las escuelas, todo instituto o escuela que nos abra las puertas y les hablo directamente a los jóvenes sobre las consecuencias de entrar a cualquier actividad ilícita. ¿Qué pierden los jóvenes además de la libertad cuando están tras las rejas? Es una de las preguntas. Y en el marco de este maravilloso programa, consideré que era propicio el mensaje que el señor Sebastián Marroquín anda pregonando por el mundo, diciéndole a la juventud, no entres a las actividades del narcotráfico, no repitas la historia de mi padre, ser narcotraficante no es cool. O él trae un maravilloso mensaje sobre esa otra cara de la moneda del narcotráfico, porque nuestros jóvenes lo que ven es las fantásticas camionetas, las mujeres exuberantes, las cirugías plásticas que cuestan miles de dólares, las mansiones, bueno, todos los beneficios que en apariencia viven por añadidura los que se involucran en actividades del narcotráfico. Pero el señor Sebastián Marroquín, al leer su libro y al tener información un poco más profunda sobre toda la actividad que él anda recorriendo por el mundo, me doy cuenta que su mensaje es realmente impactante para la juventud. Desde el hijo del hombre más poderoso que traficó con el narcotráfico quizá en el mundo y que pudo haberse convertido en el heredero del mal, pero decidió no hacerlo, pedir perdón por los pecados de su padre y llamar a las sociedades, a la conciencia y a la construcción de pensamientos nuevos, de mensajes, él es un pacifista. Y entonces yo dije, queremos traer a este muchacho al Salvador. El Salvador tiene que escuchar su mensaje. El Salvador, los jóvenes tienen que escuchar el mensaje tan vivido en carne propia del señor Sebastián Marroquín, que hasta tuvo que cambiarse de nombre para poder vivir. Ha sido difícil, Sergio, muy difícil. Las grandes marcas no quisieron apoyarnos. Dijeron, no, 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 no queremos estar involucrados con el señor Escobar en nada que se parezca o que huela a Pablo Escobar. Y entonces, ¿qué nos tocó? Yo agradezco mucho a gente emprendedora, a marcas emprendedoras que dijeron, nosotros creemos en esto que Fundación Mujer Legal está haciendo. Yo quiero dar las gracias a todos los medios, a ti, a Canal 33, a toda la prensa nacional. Nos han apoyado desde que anunciamos que el señor Sebastián Marroquín iba a estar en El Salvador, pero ha sido difícil. Silvia, debo de preguntarle, ¿cuál cree usted que son las razones ciertamente al margen de que tengamos a un hijo de una persona que la historia ciertamente recoge para muchos diferentes posiciones, pero que en El Salvador, en alguna medida, no haya recibido usted el apoyo que muy probablemente usted se franqueaba? Porque es un mensaje, usted ya lo decía, usted es abogado al igual que su servidor, le ha tocado impartir justicia, pero de pronto un buen consejo a tiempo puede cambiar la historia, no solamente de una persona, sino que de familias completas. ¿Cuál cree usted que es la verdadera razón por la cual de pronto todo mundo quiere ser crítico, pero nadie se quiere comprometer? Porque no se quiere comprometer. Ese es el punto. Ok. Voy con usted, arquitecto marroquín, y yo ya lo había dicho al inicio de esta entrevista, ante Juan Pablo Escobar, hijo. Debo de empezar a preguntarle, ¿cómo usted atiende la invitación de Silvia Bonilla y la institución en la cual dignamente representa para venir al país? Ya que ciertamente la Biblia misma dice que uno para sus hijos no solamente está negociando hasta cuatro generaciones adelante las bendiciones, sino que las maldiciones. Es decir, uno en alguna medida le está arando el camino a sus hijos. ¿Cuán difícil, debo de empezar a preguntarle a usted, ha sido tomar esta decisión de venir de una u otra forma, trasladarle estos tipos de comentarios, consejos y hoy por hoy a la población salvadoreña? Bueno, pues al contrario, yo no lo he encontrado difícil, sino grata la invitación, porque pues nadie es profeta en su tierra y lamentablemente muchas veces en Colombia no quieren escuchar estos mensajes de paz, estos mensajes de autocrítica sobre nuestra propia historia familiar. Y lo que pretendemos, pues estando acá justamente, es poder transmitir ese mensaje directo a los jóvenes. Esta no es una historia que yo vi por televisión, yo la vi en carne propia, la viví de verdad. Los muertos que cayeron no fueron simples efectos especiales como los muestran las series de televisión. Hay historias reales, hay historias que me formaron a mí un pensamiento autocrítico sobre la propia historia de la familia y que me invitaron y me marcaron un camino diferente al que muchos pensaron que yo tenía marcado, que era el de convertirme en Pablo Escobar 2.0. Yo fui tan consciente de todos esos momentos, de toda esa violencia que nos alcanzó, que justamente tendría yo que estar loco para pensar de que esa vida vale la pena repetirla, vale la pena vivirla de nuevo. Cuando vi a mi padre sufriendo, como no lo muestran por supuesto en las series de televisión, que han creado un personaje muy distante de la realidad que yo conocí y que por supuesto deja un mensaje lamentable sobre a los jóvenes, les hace pensar que la mejor idea que pueden tener hoy en día y el mejor camino y sueño que pueden perseguir es el de convertirse en narcotraficantes. Y yo estoy aquí para recordarles que el narcotráfico a mi familia lo único que le trajo fue infelicidad, fue guerra, hambre y muchas otras cosas que paradójicamente son contrarias a las que nos están mostrando en estos proyectos televisivos que han sido tan exitosos además. ¿Cómo fue la niñez de Sebastián Marroquín? ¿Qué es lo que tú de pronto puedes recordar de tu padre, esa infancia, hasta qué edad de pronto tú tuviste ese contacto? Porque ciertamente hemos visto nosotros, Silvia, los salvadoreños, emular muchísimas historias, muchos documentales, donde de pronto se ve a una familia que anda huyendo constantemente, atribulada a sus hijos, pero tratar de acobijarle con todos esos lujos, con toda esa protección y de pronto tener que hablar hasta con las autoridades para no ser objeto de un atentado. ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, mi infancia yo te la dividiría como en dos partes, la parte en la que pude disfrutar un hogar con relativa tranquilidad al lado de mi padre, donde teníamos una familia donde jamás faltó el amor y hasta la edad de siete años, cuando muere el ministro de Justicia, Rodrigo Larabonilla, asesinado por órdenes de mi padre en agosto de 1984, pues ahí esa etapa de niño culmina, porque claramente nos vemos obligados a abandonar la vida como la conocíamos y salimos huyendo a esa ciudad de Panamá y en ese instante es cuando mi padre me dice, hijo, mi profesión es ser bandido y es a esto a lo que me dedico. Claramente esa vida que yo tenía como hijo anterior es muy diferente después de esa conversación con mi padre y que él asume ya abiertamente su decisión de elegir el camino del bandidaje, como se dice pues en Colombia. Sebastián, hemos visto diferentes documentales donde nos advierten inequívocamente que también tu padre alrededor de él había creado quizás en alguna manera alguna argolla de gente común y corriente que querían a tu padre y lo cuidaban, lo protegían, porque en alguna medida él era también muy, muy, pero muy humano, si lo podríamos decir, muy, pero muy espléndido con una gran cantidad de personas que tenían necesidad. Bueno, mi padre, hay varias historias que son ciertas y que lo llevan a él en extremo. Es cierto que mi padre ayudó a mucha gente y es cierto que mi padre le hizo mucho daño a muchas personas, ambas son realidades que son verificables además. Entonces, por supuesto que depende a quién le consultes sobre qué opina sobre Pablo Escobar y qué estaría dispuesto a hacer por esa persona. No es lo mismo que se lo preguntes a una persona que vivía o a una familia que vivía en el basurero municipal de Medellín que recibe de parte de mi padre pues una casa de regalo completamente amoblada, así como lo recibieron mil familias y el plan era que las recibieran cinco mil. Lo que pasa es que los políticos del momento no permitieron que esas obras siguieran adelante y los sueños de cuatro mil familias que vivían en el basurero municipal quedaron detenidos en el tiempo. Y, por supuesto, esto genera posteriormente un enfrentamiento de mi padre con las instituciones, claramente patrocinado por esa prohibición que nos enfrenta, que nos divide y desde ese lugar pues llegó a llevar la violencia a límites insospechados y hubo un vaciamiento de valores humanos tremendo en nuestra sociedad, en nuestra cultura que aún hoy nos está costando mucho recuperar y que tristemente pues se ve reflejada en una cultura de la intolerancia y del odio en el que seguimos viviendo nosotros los colombianos y hablo pues del voto por el no ayer. Ok, vamos a hablar de eso, le vamos a dar un apartado especial a lo que sucedió sobre este evento en Colombia donde la población colombiana no está como muy de acuerdo a diferencia de los acuerdos de paz en El Salvador. ¿Cómo recibes la noticia ante la muerte de tu padre, ante estos actos de las autoridades colombianas que detienen a tu padre y más tarde, por supuesto, a lo que me refería, a la muerte de él? Pues mira, yo la muerte de mi padre la recibo con total sorpresa porque pues llevaba 10 minutos hablando con él por teléfono, colgamos y un rato después a los minutos me llaman a anunciarme que estaba muerto, era bien difícil creerlo para mí porque pues es como que 10 minutos después de yo verte alguien me anuncia que has fallecido, es bastante difícil hacerse la idea de que algo así puede pasar, pero yo lo estaba esperando porque mi padre ese día violó a Drede pues todas sus reglas de seguridad y así fue que permitió que sus enemigos lo encontraran. Tuve el desatino de haber amenazado al país después de enterarme de su muerte y el aprendizaje de que nada de lo que uno dice es inocente, que todo lo que decimos transforma nuestra realidad y hoy me doy cuenta que 5 segundos de amenazas pues me hicieron vivir más de 23 años de exilio que siguen vigentes aún hoy. Con lo cual pues mi invitación también no es solamente a que tengamos cuidado con las decisiones de vida que tomamos sino con las palabras que elegimos para comunicarnos y para decir lo que sentimos y lo que pensamos porque transforma nuestra realidad y nos puede traer consecuencias nefastas para nuestros días. Antes de la entrevista y enfrente de Silvia yo te preguntaba, tú estás radicado en Miami, quizás la pregunta fue un poco ingenua porque uno podría esperar de pronto que con el combate directo frontal y enérgico al narcotráfico podrían haber países muy interesados como los Estados Unidos y tú me decías, ya quisiera yo, fueron tus palabras para tu servidor, yo no tengo visa. ¿Hasta dónde la estela de tu padre, de todas aquellas personas, bueno tú ya lo has dicho, yo me tomé 5 minutos para amenazar a un montón de personas y hasta el día de ahora parece que esas palabras, lo que yo negocié, las acusaciones que yo hice me están siguiendo. ¿Cómo han sido en algún momento todos estos efectos negativos en tu vida? Bueno, claramente yo después de que amenacé al país, también 10 minutos después me retracté y dije que haría todo lo posible por hacer la paz en Colombia y por contribuir con acciones de paz en la cotidianidad y esa es la promesa que he venido cumpliendo desde hace 23 años, no la primera promesa, porque soy consciente que la venganza no me va a traer de vuelta a mi padre, que lo único que va es a garantizar más violencia hacia mi vida, hacia mi familia y que yo le deje a mi hijo una historia de violencia igual o peor a la que yo heredé de mi padre y esa no es mi intención, eso no es mi motivo. Entonces pues yo todo lo que hago es pensando en mi hijo, en las consecuencias que le traería para él y la cuestión de la visa tiene que ver con que realmente se me pretende culpar y responsabilizar por acciones de mi padre, cuando yo era un menor y no tenía pues ninguna decisión sobre él. ¿Qué edad tenía Sebastián Marroquín? Mi padre muere cuando yo aún era menor de edad, ante la ley colombiana tenía 16 años, los mayores allá somos de 18 y en adelante. De manera tal que el tema de la visa, creo que lo que es más importante es rescatar el mensaje y el significado de eso, pues porque muchos conocemos a narcotraficantes en ejercicio con visas vigentes, entonces pareciera ser, es confuso el mensaje porque los que nos comportamos bien, los que apostamos por la paz y los que invitamos a la juventud a no ingresar en esas actividades ilícitas, el premio es no darles la visa, como en mi caso. Y los que sí se portan mal, pues a esos sí les dan visa, entonces está como trastocado los valores humanos y no sabemos entonces qué es lo que está bien hecho, qué es lo que es correcto, qué es lo que debe ser reconocido como bueno y qué es lo que debe ser reconocido como que no es correcto. Perfecto, vamos a hacer la primera pausa en 8 en punto, al regresar por supuesto vamos a conocer este magno evento que se va a celebrar en un hotel capitalino, en qué consiste y por supuesto donde va a estar nuestros invitados de esta noche, hablándonos un poquito acerca de este mensaje que quieren mandarle a la población salvadoreño. Pausa en 8 en punto, volvemos. Eso mil gracias El Salvador por su preferencia, nosotros seguimos conversando acá, por supuesto con dos invitados muy pero muy especiales. Silvia de Bonilla, háblenme un poquito acerca de este evento que ustedes han planificado por muchísimo tiempo y que será un hotel capitalino, una cena al más alto nivel para tener a este invitado de lujo en El Salvador y digo de lujo por el mensaje que les va a trasladar a todos los asistentes que todavía aquellas personas que no tienen su entrada pueden abocarse para tener esa posibilidad de venir acá y platicar con este invitado que tenemos en El Salvador. Gracias, realmente el señor Sebastián Marroquín va a tener tres actividades importantes y la primera es hoy, es una cena privada pero de la que quiero hablar al final. Yo de lo que quiero hablar primero es que mañana el señor Sebastián Marroquín estará dando una conferencia importantísima en CIFCO que impactará a muchos jóvenes, queremos que asistan a CIFCO mañana a las 7 de la noche, el boleto tiene un valor de 30 dólares, lo pueden comprar en todo ticket y bueno también el día de hoy estuvimos en el inframen impactando la vida de dos mil jóvenes estudiantes ahí, porque a lo mejor algunos pueden ir y pagarse la conferencia pero muchos no, entonces para aquellos que no se la pueden pagar quisimos tener a los amigos del inframen, a todo el alumnado de ahí como representatividad que el señor Sebastián Marroquín va e imparte charles también de forma gratuita y es que lo hicimos en el inframen y fue un verdadero éxito. Este día tenemos una cena. Silvia, perdón que le interrumpa, de verdad que es importante que yo haga un paréntesis de lo que usted está diciendo porque es algo que se debe entrelazar con lo que el arquitecto Marroquín decía con antelación, usted se refiere a un instituto muy importante para nuestro país, arquitecto Marroquín, muchos de los jóvenes que van a estudiar a este instituto son personas realmente con una vocación extraordinaria, pero hay que decirlo, al igual que su persona están enviñetados o están estigmatizados de eventos que por unos pocos en algún momento ellos se han franqueado que la sociedad salvadoreña tenga algún tipo de resistencia. Hábleme de verdad porque a mí me ha interesado grandemente lo que usted acaba de decir, hábleme cómo los jóvenes recibieron al arquitecto Marroquín en esa charla, porque ellos de una u otra forma tienen muchos elementos que coinciden con la vida de él. Lo recibieron con aplausos, lo recibieron con atención, con mucho silencio a la hora de que él conversaba con ellos, luego de la charla del señor Sebastián Marroquín tomaron el micrófono y comenzaron a hacer preguntas, el señor Sebastián Marroquín les contestaba y bueno al final tuvimos que cortar porque los hipótesis estaban realmente muy interesados en el gran mensaje que le llevaba el señor Sebastián Marroquín y es importante lo que usted acaba de decir Sergio porque por unos pagan todos, resulta ser que hay un pequeño grupo que a lo mejor no hizo las cosas bien pero se etiquetó al Inframen como un instituto donde hay gente con problemas y no es cierto, se portaron muy bien los jóvenes y estamos como fundación muy satisfechos porque creemos que hemos logrado nuestra meta, ellos solo representaban a los miles de jóvenes que no podrán ir a la conferencia y han recibido su mensaje y yo creo que el mensaje que recibieron ahora en el Inframen ha impactado sus vidas para siempre porque cada vez que un joven quiera, tenga el intento de meterse a una actividad ilícita seguramente y se remontará a la mañana de hoy donde el señor Sebastián Marroquín les dijo no permitas que nadie tome decisiones por ti y si vas a tomar decisiones asume las consecuencias pero hoy si me permites, quisiera hablarte de la cena de este día como ya había comentado antes, no tuvimos el capital de la gran empresa para patrocinarnos entonces tenemos la fe y la esperanza de que las personas que sí puedan pagar 125 dólares hoy para la cena pues sirva para sufragar la cantidad de deudas que hemos adquirido porque en este caso hemos adquirido deudas, vallas, mupis se deben, producción se debe, todo se debe y qué bonito decirlo porque qué bueno que esta fundación tiene la capacidad de ser transparente cómo es que lo hemos logrado, estamos teniendo en El Salvador al señor Sebastián Marroquín y cuando yo lo vi en el aeropuerto lo que me dije fue contra todo pronóstico él está en El Salvador y va a dar este gran mensaje así es que si usted puede vaya a la cena 125 dólares en el Hotel Real Intercontinental y las personas van a poder platicar con el señor Sebastián Marroquín tomarse fotos, el que lleve el libro él se lo va a firmar y además este boleto de la cena incluye el paso Platinum Centro a la conferencia con el dinero de la cena queremos pagar, queremos pagar así es que estoy muy contenta, muy motivada y sabemos que el gran mensaje que viene a dejar el señor Sebastián Marroquín bien vale todo ese esfuerzo, bien vale todas las puertas que toqué y todas las puertas que se cerraron pero también hay unas que se abrieron y por esas que se abrieron el señor Sebastián Marroquín está en El Salvador Silvia, nosotros dos compartimos una pasión que son las leyes y hemos tenido en algún momento la posibilidad yo la bendición de estar en un tribunal con usted ya sea usted como en el ejercicio liberal de su profesión o como jueza sin embargo también hemos tenido la desdicha porque es desgarradora la historia de entrar a un penal y ver personas, arquitecto marroquín, amigos televidentes que son reducidas hasta su más mínima expresión como ser humano y ellos mismos se lo dicen, yo aquí no valgo nada lloran, se lamentan de decisiones que tomaron o que no tomaron o que otros tomaron por ellos y al final sacaron terminación cuán importante es, probablemente yo te lo decía antes de iniciar esta entrevista no para aquellas personas que ya están detenidas pero si aquellas personas que tienen a sus padres y que en algún momento quieren emular esa conducta ese nivel o ese estilo de vida o en algún momento que pueden caer en las garras de un crimen organizado, del narcotráfico o de la delincuencia común bueno yo siempre lo he dicho, yo soy muy sensible a los temas de reflexión de que se recapacite pero también soy muy fría a la hora de impartir justicia no veo personas, veo la ley, veo la prueba y en ese ir y venir de lo que la ley manda que un juez debe hacer ¿Puedo dar fe de eso? Se puede, gracias yo he podido observar a muchas madres llorar a muchos jóvenes decir lo siento pero y ahora ¿qué puedo hacer? y tal vez el delito no admite ningún tipo de conciliación ningún tipo de beneficio sino que solamente la cárcel y es entonces cuando uno se da cuenta que hay muchos jóvenes que llegan a la cárcel porque les faltó el consejo a tiempo porque tuvieron que escarmentar en su propia carne no agarraron consejo con ejemplo ajeno y bueno la Fundación Mujer Legal lo que quiere decirle a los jóvenes mire Sergio yo vivo día a día viendo gente llorar en las cárceles ese es mi trabajo y me apasiona no ver a la gente llorar pero me apasiona trabajar en las cárceles en los penales o en los hospitales cuando tenemos algún cliente que está detenido o está baleado algún cliente lo vamos a ver al hospital bueno todas nuestras vidas tribunales usted lo sabe entonces yo digo ¿por qué no tomar esta parte gris y hacerla celeste? dando un mensaje a la juventud a través de este gran invitado internacional que ahora nosotros traemos para El Salvador ok Sebastián lastimosamente hemos visto nosotros series alrededor del mundo donde tratan de emular la vida que lleva un narcotraficante y es bien complicado porque muchos jóvenes que están viendo estas series internacionales ven lo que decía Silvia al inicio de esta entrevista y muy probablemente lo viste tú pero ven aquellos seres exitosos porque tienen mujeres mujeres bellas a su lado tienen carros tienen helicópteros y muchos jóvenes lamentablemente en su estructura mental piensan que ese es el camino más fácil de obtener todo lo que antes te acabo de detallar ¿cuál sería el mensaje que tú les enviarías puntualmente a los jóvenes y a todos los salvadoreños en torno a ese tema donde al final podría ser dentro de un espacio que podemos nosotros decirlo como un espejismo en el desierto? Bueno mira yo te diría que mi invitación puntual es para que revisen mi propia historia la de mi padre creo que ahí están las claves para darnos cuenta pero no revisarla desde el lujo y la ostentación que pudo suponer la hacienda Nápoles y cuántos animales había en el zoológico que a veces como seres humanos pues nos enfocamos en temas quizá menos importantes y menos profundos porque nos dejamos distraernos dejamos obnubilar por todas esas cuestiones que tenían que ver con los lujos y con el poder pero la realidad es que ese es un poder absolutamente efímero del cual no queda ni rastro siquiera si tú revisas toda esa gran fortuna que amasó Pablo Escobar cuál fue el destino que quedó de todo eso realmente te das cuenta que no valió la pena semejante esfuerzo semejante guerra semejante pérdida de valores humanos para que al final pues mi padre terminara con su vida a los 44 años dejar a huérfanos a sus hijos y viuda a su esposa y además un montón de víctimas que realmente nadie salió ganador de esta historia de Pablo Escobar y por más ganador que lo muestren en las series de televisión la historia es contraria la historia es diferente la historia es otra muy distinta a la que les han mostrado en la televisión porque estas grandes compañías consideran que van a tener más televidentes si le agregan más picante a la vida de Pablo Escobar cuando le sobra cuando no necesita más si le agregan más exageraciones de las que ya de por sí tiene y si la ponen a vivir más extremos de los que la vida en sí ya los llevó entonces eso termina confundiendo la juventud y termina haciéndoles creer que Pablo Escobar fue una especie de rey entre comillas por supuesto que todo lo podía un hombre supremamente poderoso y todos los seres humanos somos adictos de alguna manera a ese poder pero tampoco nos pueden segrecer de la manera tal que nos va a permitir abusar de las libertades y los derechos de los demás pues porque queremos darle rienda suelta a nuestras ambiciones yo creo que la historia de mi padre si se la lee con responsabilidad y no desde la fascinación por el personaje que pueda despertar tomaremos conciencia todos de que es una historia digna de ser conocida pero nunca digna de ser repetida perfecto damos paso a más publicidad en 8 en punto volvemos muchísimas gracias por su preferencia nosotros seguimos conversando arquitecto marroquín Colombia tiene más allá que una relación comercial sostenible con el Salvador y es que hemos visto nosotros en los últimos días donde particularmente las FARC y quiero referirme puntualmente a eso ha tenido relaciones con el narcotráfico pero en el pasado yo quiero preguntarle a usted porque es importante su padre tenía protección y la protección se paga por parte de funcionarios que también fueron parte de un movimiento que no solamente su padre potencializó porque las cosas solo no se pueden hacer de pronto ¿qué sucedió con todos aquellos funcionarios que en algún momento se prestaron para eso? ¿cuál sería el mensaje para el pueblo colombiano que de pronto hay funcionarios políticos que le apuestan a llegar a determinadas magistraturas pero con el apoyo del narcotráfico? por favor bueno mira realmente la corrupción relacionada con mi padre de eso nunca eso es un tema tabú en Colombia de eso nunca se ha hablado la única persona que se atrevió de alguna manera a esbozar esas relaciones con la política y con los funcionarios fui yo en mi libro y los medios de comunicación de Colombia debo decir que guardaron un extraño silencio al respecto hicieron eco de las historias menos importantes de mi libro como justamente para no sé si encubrir esas otras relaciones con los políticos que yo creo que debemos de saber porque nadie puede llegar tan lejos solo y tú lo has ejemplificado bien en este mundo del narcotráfico y aún hoy después del mundo como lo conocemos de la tragedia del 11 de septiembre donde caen las torres gemelas con el nivel en el que se han incrementado los controles en el mundo para circulación no solamente de personas sino de paquetes y de cuanta cosa circula por el mundo pues sigue siendo inexplicable como sigue llegando a destino tanta droga y se reparte por el planeta y nadie la ve pasar cuando son toneladas entonces evidentemente que la corrupción sigue siendo necesaria para garantizar el éxito del narcotráfico pero esta corrupción tiene un origen en esa propuesta que es el prohibicionismo el prohibicionismo genera esa división genera esa manera de enfrentarnos nos unos a los otros de pensar de que como digo yo si hacemos el ejercicio mental de prohibir la pizza vamos a darnos cuenta que la pizza rápidamente va a bajar en calidad va a aumentar la rentabilidad va a hacerle más daño al consumidor y va a generar un enfrentamiento y una guerra apenas lógica entre los pizzeros que van a luchar por su territorio y va a haber una corrupción porque la pizza va a seguir llegando a domicilio como siempre ha llegado y va a haber una corrupción porque las fuerzas del orden van a tener que hacer un control sobre el tema pero aparece la corrupción capaz de aminorar ese ejercicio de control con lo cual el problema no está ni siquiera en el producto sino en la visión misma prohibicionista que nos tiene enfrentados como nos hemos enfrentado y que no ha cambiado en absoluto si tú revisas la historia de Pablo Escobar hace 23 años y la historia del mundo del narcotráfico parece que es la misma película con diferentes actores no solamente la misma sino que está peor hoy hay más droga hoy hay más cuando mi padre me educó a mí sobre las drogas habían 10 drogas hoy mira las Naciones Unidas hay más de 500 sustancias ilícitas así vamos gracias al prohibicionismo yo creo que que hay que en la medida en que no cambiemos la mirada respecto del mismo problema y sigamos ejerciendo y proponiendo las mismas soluciones pues difícilmente vamos a salir de esa espiral yo te quiero hacer una pregunta puntual porque muchas personas saben que parte de mi experiencia fue en la fiscalía y en muchas unidades incluyendo narcotráfico yo te quiero hacer una pregunta puntual ¿quién mató a tu padre? fueron las acciones de él por la experiencia te lo voy a decir y te la voy a articular así como viene yo no tengo ningún problema fueron las acciones de tu padre fueron el gobierno de turno fueron personas que le habían quedado mal con los números tú sabes a lo que me refiero o fue parte de la competencia del narcotráfico para quitar a tu padre y quedarse con todo el pastel del narcotráfico en Colombia y en el mundo entero mira yo creo que mi padre es responsable de sus propias acciones al 100% por supuesto que en esa responsabilidad hay que compartirla siempre y cuando hubo elementos de corrupción que permitieron que mi padre fuera exitoso en las cosas que hizo pero hay una gran mentira en cuanto al tema de la lucha por el territorio en cuestiones de narcotráfico y te quiero explicar esto porque cuando yo escribí e investigué para mi primer libro y ahora que estoy haciendo un segundo me di cuenta de que el tema que proponen donde se habla de un enfrentamiento entre carteles por peleas por territorios eso es absolutamente inexistente porque hay un déficit de narcotraficantes lamentablemente o sea es decir hay tal cantidad de consumidores en el planeta hay un mercado tan vasto de consumidores que no dan abasto los narcotraficantes actuales para suplir para proveer todas las drogas que esos adictos están demandando entonces hay espacio para muchos lamentablemente y esas peleas se dan más por cuestiones personales la pelea en la que entró el cartel de Cali con el de Medellín tristemente fue una pelea de faldas y no una pelea por el control del narcotráfico como siempre se lo ha querido mostrar que es que Pablo Escobar era dueño del 80% del mercado y ahora Cali quería ser dueño de lo mismo eso no fue así entonces a veces se maneja información errada que nos hace percibir la realidad como algo que no lo es y en cuestiones de narcotráfico me parece que está todo por decirse está todo por descubrirse y mientras persista esta figura del prohibicionismo sin ninguna duda que va a estar garantizada la violencia va a estar garantizada la corrupción y va a estar garantizado ese vaciamiento esa pérdida de valores ¿tú estarías de acuerdo en legalizar la droga? yo creo que las drogas con todo respeto ya están legalizadas y lo digo por lo siguiente porque las drogas se las llevan a domicilio en prácticamente las principales ciudades del planeta estoy hablando de barbitúricos drogas que en algún momento hoy por hoy están prohibidas y penalizadas ¿tú estarías de acuerdo en la ley? mira yo estoy de acuerdo en que se regularicen porque ya están legalizadas ya están legalizadas porque están al alcance de la mano desde un niño hasta un adulto entonces un producto que ya pudo llegar sin que nadie lo pare a manos de un niño es porque alguien lo dejó pasar no está regularizado por el Estado con lo cual esa droga es 10 veces más dañina de lo que es yo te voy a explicar lo que para mí significa prohibir prohibir es un acto de irresponsabilidad es decir yo prohíbo algo porque no me quiero hacer cargo del problema yo como Estado prohíbo esta sustancia y le entrego entonces en ese mismo acto el control a los delincuentes de esa sustancia así nos va porque como no ejercemos el control desde el Estado y dejamos eso en manos de los delincuentes pues que podemos que resultados podemos esperar para bien en la sociedad si el Estado mismo no se ocupa de hacer uso de herramientas que ya tiene a disposición como la educación temprana en los jóvenes que está totalmente abandonada porque yo por los países que viajo a todos donde generalmente voy a instituciones educativas y en todas pregunto ¿cuántas materias sobre información para la prevención de la droga y de la violencia se les imparte a los niños o a los jóvenes en los colegios? cero o sea yo prefiero que se reduzcan las horas de matemática si es necesario porque es que en la vida real no es de sumas y restas en la vida real hay otras cosas que si no nos preparan temprano pues entonces estamos esperando que simplemente se conviertan en delincuentes para ir a meterlos a la cárcel en mi caso puntual mi padre me enseñó y me habló acerca de la prevención del consumo y fue supremamente efectiva esa conversación la tuvo a los 8 años de edad pero no la tuvo desde el reproche desde la recriminación la tuvo desde el amor ¿no era antagónico? no ¿te hablaba a ti que no cayera en el consumo sin embargo él era pues mira era uno de los mayores narcotraficantes totalmente contradictorio y paradójico como su vida lo fue un hombre de izquierda fundador del primer grupo de ultraderecha de Colombia ok tú mencionaste algo que a mí me parece muy interesante hay una gran demanda de drogas en el mundo entero pero también uno de los grandes problemas es ¿qué haces con esa plata? como narcotraficante ¿dónde la lavas? y muchas veces yo estuve relacionado también al periodismo deportivo y vi a los equipos de fútbol no voy a decir en El Salvador porque hay gente que se pone medio susceptible pero voy a decir que en el mundo entero los equipos de fútbol y no sé si Colombia es la decepción pero dicen me contaron a mí que no era la decepción donde de pronto habían muy buenos jugadores que no recalaban en grandes clubes europeos porque en Colombia les pagaban extremadamente bien aún mejor que en cualquier lado del mundo precisamente por el lavado de dinero de la droga bueno sin duda que el fútbol tiene una estrecha relación no todo no se puede generalizar por supuesto que uno no puede hablar de todos por igual pero en Colombia por ejemplo tenemos el caso de la América de Cali que se sabe que fue propiedad del cartel de Cali el club millonarios en Bogotá que fue propietario Gonzalo Rodríguez Gacha alias El Mexicano precisamente le decían los millonarios recibe ese apelativo exactamente y muchos otros clubes también alguna vez tuvieron relación directa con jefes de narcotráfico que paradójicamente con los que nunca tuvieron relación fue con mi padre porque a él no le interesaban los negocios lícitos la gente siempre dice que es que mi papá se metía en el fútbol pero la gente no sabe que mi papá no perseguía los negocios lícitos pues porque él decía que no daban plata ok que no era rentable voy a otra pausa en 8 un punto quédese con nosotros gracias El Salvador por su preferencia Sebastián en este último segmento imposible estar conversando con ustedes dos y no preguntarte particularmente sobre lo que ha acontecido en Colombia y es que en alguna medida se trasladan a Cuba para matizar para darle los últimos toques a un acuerdo a un acuerdo de cese de violencia arribar a una paz como en los años de 1992 en El Salvador se dio con la ex guerrilla salvadoreña y el gobierno del Salvador sin embargo esto se lleva a un plebiscito y yo quiero ser muy puntual porque muchos alrededor del mundo están esperando la renuncia de Santos el presidente de Colombia él lo dijo internacionalmente si esto no se lleva a un feliz término yo voy a renunciar hoy ha dicho semánticamente de que no que va a seguir en su esfuerzo de pronto como que a los políticos no les gusta mucho llevar a feliz término lo que prometen no solamente en campaña ok entonces de pronto vemos el plebiscito en Colombia y el pueblo dice no me parece esa negociación porque yo no le voy a entregar a los narcotraficantes a la FAR yo no le voy a entregar mi soberanía le voy a condonar todos los horrores que han hecho en la guerra van a entrar en un andamiaje de política es decir prácticamente lo que sucedió acá con la guerrilla salvadoreña ¿cuál es tu opinión de esto? bueno mira yo creo que la opinión de todos es válida la opinión sobre todo creo que debe ser más escuchada la de las víctimas de esta guerra porque es muy fácil salir a decir que no y yo no sé cuántos de los que dijeron que no están dispuestos a ponerse un fusil y las botas y a meterse al monte a salir a exterminar a sus propios hermanos porque es que la guerra que vivimos nosotros los colombianos es una guerra fratricida nosotros no estamos luchando contra un enemigo que viene a atacarnos desde afuera nosotros estamos colombianos versus colombianos esa es la verdadera guerra que estamos viviendo y es una guerra frente a nosotros mismos frente a nuestros propios valores como personas que pone en crisis nuestra capacidad de tolerancia y de solidaridad y de compasión hacia los demás yo no invito a que se perdonen crímenes ni a que se olvide absolutamente todo pero si puedo hablar desde mi experiencia de vida nosotros hicimos como familia la paz con todos los carteles de la droga de Colombia en el año de 1994 en las condiciones de mayor desigualdad que te puedas imaginar porque pues no estaba la figura de mi padre con lo cual nosotros éramos un cero a la izquierda y la opinión que pudiéramos tener no era tenida en cuenta en absoluto con lo cual si hicimos una paz que duró y sigue vigente al día de hoy esa paz que nos trajo cesaron los carrobombas en Colombia no hubo más desapariciones no hubo más muertes ni masacres en los barrios de la periferia de la ciudad de Medellín no hubo más quema de propiedades ni secuestro de personas ni desapariciones forzadas por supuesto que fue una paz negociada en total condición de desigualdad para nosotros y para muchas otras personas pero esa experiencia me hizo darme cuenta a mí de que la paz a cualquier precio es barata porque es que nosotros los colombianos digamos por generaciones hemos nacido en guerra no sabemos vivir en paz no tenemos una cultura de paz por eso tristemente no me sorprende el no a la paz porque esa es nuestra cultura eso es lo que somos los colombianos probablemente Sebastián la gente si quiere paz pero a que costo lo que no han ganado en las montañas lo quieren ganar en una mesa y muchas personas están muy escépticas de lo que Juan Manuel Santos realmente ha negociado y si ha negociado para el pueblo colombiano o para sus propios intereses yo creo que la paz es para el interés del pueblo y no de una sola persona creo que apenas los colombianos podemos siquiera imaginar lo que significaría para nuestro pueblo para nuestro país vivir en paz yo me pongo a pensar hoy que dirán los inversionistas extranjeros cuando un pueblo sale a decir que quieres guerra o sea con que ganas van a ir a invertir a Colombia si es que los colombianos nos estamos diciendo que nos queremos seguir matando por los siglos de los siglos yo no creo que eso sea un país creo que es un país al que nos falta aprender mucho y nos falta recuperar nuestros propios valores y nos falta darnos la oportunidad de vivir en paz que es absolutamente posible y que yo he logrado y he visto la cara de los peores guerreros de los más sanguinarios de Colombia deseosos de buscar la paz y la han respetado en nuestro caso no veo por qué no vayan a hacerlo los demás perfecto Silvia el mensaje que está mandando la institución de la cual usted dignamente representa tanto Sebastián Marroquín es complicado porque vemos nosotros a funcionarios relacionados íntimamente con el narcotráfico y no estoy hablando en serie no estoy hablando en Colombia ya en el cono sur estoy hablando en el Salvador que presentan resistencia a investigaciones que están relacionados a equipos de fútbol que están relacionados a una clase política decadente que la población salvadoreña no está cansada está harta que son dos cosas muy diferentes y que quieren cambios efectivamente yo en el mensaje que he estado enviando a todos los salvadoreños desde que tuvimos la certeza que el señor Sebastián Marroquín venía a El Salvador yo les decía gobernantes y gobernados necesitamos ir a esta conferencia porque aquí el gobernante también se ha visto involucrado en actividades delictivas del narcotráfico de la venta de armas bueno de personas de lavado de dinero y de repente hemos tenido a diputados y a ex diputados que han sido acusados a ministros y a ex ministros que han sido señalados a presidentes y expresidentes que han sido señalados a fiscales y exfiscales que han sido señalados entonces es delicado porque entonces la delincuencia al más alto nivel ha permeado la institucionalidad y Mujer Legal quiere dejar este mensaje contundente de reflexionemos no podemos seguir destruyendo nuestro país y no solo se trata que los gobernados vayan a escuchar esta conferencia a usted señor gobernante al que lo he estado invitando para que asista y se lo piensa y hasta me ha preguntado y quienes han confirmado la participación quienes le han confirmado quienes cuáles son los nombres de las personas que se iban a ir no por favor estamos invitándolos a todos porque el que nada debe nada teme y es un mensaje bueno y si usted es un funcionario correcto creo que debería sentirse motivado de ir si usted es un empresario exitoso porque las cosas las hace bien entonces es momento para que apoye este tipo de campañas que otros organismos puedan seguir bueno nosotros estamos contentos tenemos al hombre aquí contra todo pronóstico y esta noche será una cena que muchas personas no van a olvidar nunca en su vida y el día de mañana la gran conferencia magistral del señor Pablo Escobar hijo ahora Sebastián Marroquín perfecto y bueno que bueno que usted mencionó de los empresarios porque hay muchos acá que son donantes de partidos políticos y no quieren salir a la luz no sé por qué Silvia muy fina gracias por su tiempo no solamente a nombre de canal 33 8 en punto sino que de todo el pueblo salvadoreño que noche tras noche está muy pendiente y particularmente en esta oportunidad muchísimas gracias Silvia Sergio antes de despedirme de esta entrevista yo quiero darle de forma muy especial y particular las gracias a usted Sergio tiene dos meses de estarme solicitando de la forma más caballerosa esta entrevista y de verdad hubiésemos querido llevarlo hasta el set pero al pobre señor ya no tiene un espacio para que le quepa un alfiler en su agenda gracias por venir a Fundación Mujer Legal el privilegio es de nosotros no pero mire que simpático hemos cambiado hemos roto completamente esquemas y me lo he pasado súper bien muchísimas gracias a usted por el detalle un placer Sebastián Marroquín por su tiempo por venir a este su país que es El Salvador y atender la invitación por supuesto de Canal 33 8 en Punto y el pueblo salvadoreño muchísimas gracias le agradezco a usted y por supuesto le deseo todo el éxito posible muchas gracias y un abrazo de paz a todo este querido pueblo hermano del Salvador gracias amigos televidentes llegamos al final de la entrevista 8 en Punto no nos resta más que agradecerle a todos ustedes su tiempo soy Sergio Méndez así están las cosas hoy por hoy en nuestro país si le gustó la entrevista comente la mañana será hasta mañana que descanse y una vez más que el Señor nos bendiga a todos y un abrazo y un abrazo y un abrazo y un abrazo y un abrazo